de nuevo aquí está el viejito auténtico y sabanero de pantalón enrollado de aparcate y de sombrero como toro pitador en la puerta del tranquero padrote entre los padrote de todo mi ya no entero con mucho humilde respeto quiero ser tu compañero aquí me tienes llanura cumpliendo como coplero te conozco y me conoces desde que eras pijotero gracias a ti soy más criollo que una tápara de suero recuerdo ese llano alto y que me espeluca el cuero de pique y de travesía de camino cilindero me desarrollé en los lomos de mis castaños joveros lo mantenía chucutico de jala todos los patreros en ese cajón de llano me formé de mensualero como no quise estudiar tuve que ser un becerrero me apasionaban las sogas pa' enlazar los cachaleros un cuaderno me aburría quería ser pio sabanero yo también era muy vasto pa' agarrar un lapicero y le dije a mi papá en mi no gaste dinero no nací pa' ser boto ni maestro ni ingeniero nací pa' ser el mejor de los peones sabanero en ese tiempo uno el pobre prefería ser un zoguero cabre estelor de ñaborca para los culateros era tanta la humildad y sencillez del llanero que no aspiraba a ser más que un simple cachilapero costumbres y tradiciones en villano se murieron me duele mucho decir que las cosas se perdieron ya no se ve un gato grande con 130 llaneros ni se ve 5.000 taros arriados pa'l matadero cuéntale más de llanura este humilde sabanero tú que tomabias trajinas entre casetas y entero yo me tuve que apartar por problemas que surgieron pero en las venas me corre sangre de hombre guerrero me dan ganas de llorar esos tiempos que se fueron recuerdo cuando viajaba con ganas un mes entero cuatro bestias me llevaba dos bozalios dos freneros papelón y queso blanco metidos en el pollero y acabaron la faena en los meses veraneros y en la vaquería de mayo ya no abundan los llaneros tampoco se ve que monta un enchicuaca o cerrero ya no hay nadie que se atreva hoy lo me catean primero yo amante un caballo rusio por cobiador y ligero era de pegarle un bitón a un amantón altanero en esos tiempos en la sala con pura soga de rejo y apostaba con los pioneros que en la acera primero no se ve un llanero nato toreando con el sombrero las riendas se hacen de nailo ya no son tejas de cuero ni se le quiebran la soga un cimarrón barrialero pa' que los colindias piejen en el medio del potrero no recuerdo si vivencia aquí en mi pecho lo llevo todavía vuelo a sabana y a mastranto sabanero a bote y sudor de verte a corrar que será insiquero a chimoyito al niñao recién sacado del cardero siento que me apuñalaste con un huelecán de acero toda la que me contaste me causó un dolor severo mañana agarro la soga mi cuchillo y mi sombrero que me traguen la sabana pero en el ya no me muero no se preocupe el país de no cuente con este venero y si la llano de trata aquí tiene un consejero eso si le pongo en cuenta que no sea para mayero la humildad siempre adelante no se le olvide combrero 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 no se le olvide combrero